Hola, soy Michelle Javier Llanos. Aquí estoy con mi esposa, mi hijo Dariel y mi hijo Daniel. Hola a todos, ¿cómo están? Queremos compartir este video. Hace dos años compramos esta propiedad que estaba inhabitable. En este año 2020 logramos construirla y queremos compartirles cómo fue el proceso, y a continuación verán el video. Espero que lo disfruten y puedan ver de lo grande y lo maravilloso que nos trae. Así es como se miraba la casa móvil cuando nosotros lo compramos. Vimos potencial en esta casa porque tenía bastante espacio y se modelamos por completo por dentro y por fuera pintamos. Para entonces la casa tenía 1050 pies cuadrados. Hoy con la adición tendrá 2050 pies cuadrados y así se mirará la estructura de adición. Y empezamos a demoler los primeros días de marzo de 2020 y aquí estamos volviendo el tec. Y luego empezamos con la excavación. Por todos eran 32 hoyos de un diámetro de 22 pulgadas y de una profundidad de 30 pulgadas, que esto sería para soportar nuestra plataforma de la adición. Y también empezamos a hacer la zanja en la parte derecha de la casa que llevaría una pared en esta línea que estamos haciendo un hoyo de una línea de 22 pulgadas de ancho por la 54 pies, que sería toda esta pared. Y tenemos que cortar también el railway para poder hacer este zanja. Como podemos ver en la casa móvil se mira como que estuviera en el aire pero no, tiene bloques por debajo. Aquí estamos cortando ya los hierros para el foodie, semolivars y al menos de esta forma, en toda esta línea de la casa móvil. Y sobre eso tenemos que poner estas L que no logramos encontrar en otras tiendas, así que nos tocó improvisar que esto estaría siendo enganchado en la parte de abajo de los hierros y también estaría en el centro de los bloques. Como estamos inspeccionando todo, es importante cada proyecto, cada adición, poder asegurarse con la inspección y para que todo marche bien y no tener problemas en el futuro. Y de esta forma pues toda construcción irá muy bien. Y después de la inspección ordenamos un camión de concreto, como podemos ver que tenemos bastante hoyos. Llenamos los hoyos, los 32 hoyos y también la línea de la zanja que teníamos, que estaría llevando así, de esta forma el furín. Y ahí está nuestro ribars y también instalamos ya nuestros bloques, como podemos ver, ya está en el centro del bloque los ribars, que estaría sentando sobre eso la nueva pared. Podemos ver aquí, ya estamos instalando nuestra nueva pared, que sobre esta pared que estamos haciendo, estaría recargándose el peso de los nuevos trazas, que no estaría tocando para nada la casa móvil. Y estaría más seguro así y también la única forma de que pasara la inspección también. Y aquí estamos ya los joyos instalados y también la insulación de R30, que es adecuada para los softwares. Y aquí va llegando nuestras trazas, que ordenamos a una compañía y también esto ha sido aprobado, diseñado por el ingeniero y también aprobado por el condado. Y aquí estamos ya instalando nuestras trazas que van de un canto al otro canto, sin tocar el techo de la casa móvil y se miraría así. Y aquí estamos instalando las últimas hojas de Playbook. Y para eso también es importante contar con amigos que trabajan con nosotros, nuestro amigo Pablo, estuvo desde el principio hasta el final. Y es bueno poder trabajar con gente con experiencia y para esto pues, para que marche bien el proyecto y para que todo salga bien. Y no tener ningún problema en futuro y como estamos haciendo aquí en esta edición, ha ayudó que la casa móvil va a ser más térmico y también tendrá una pared de una buena insulación. Y de esta forma empezamos ya con Rufi y para este invitamos a nuestro amigo Jairo, que trabaja haciendo Rufi y fue muy importante también su aportación en este proyecto. Como pueden ver, van súper rápido. Y aquí estamos instalando las ventanas y de esta misma forma se instalarán todas las ventanas. Y luego ya empezamos con el Siding, que sería la parte de atrás, esta, y esta sería la parte del frente. Y aquí estamos instalando la parte de atrás, y tuvimos que preparar el lugar, pintamos con Waterproof y luego la cerámica. Y esta sería la parte de atrás, y esta sería la parte principal de la casa, y esta sería el acceso para la adición. Anteriormente aquí estaba la ventana, así que la convertimos en una entrada. Y esta sería la parte de atrás, y esta sería la sala. La sala de la adición, aquí está el Supponer, que estaría controlando todo lo que es la electricidad de esta adición. Y aquí tenemos el baño completo, con todo lo necesario que debe de llevar. Y también tenemos un extractor, que es muy importante para los baños, un extractor de aire. Y es el primer cuarto que tenemos aquí, y también lleva su ventana, su closet, lo que todo, lo que se quiere, el código, lleva aquí. Para que sea muy beneficioso, y este es el segundo cuarto, también tiene el closet, y su ventana. Y tiene un aproximado de 120 pies cuadrados. Y tenemos aquí el tercer cuarto, que sería el cuarto un poco más grande que los demás. Y también lleva todo lo necesario, y así que los que vivirán aquí, estarán confortables. Y en el pasillo instalamos un skylight, para que haya una luz en el día, así que es importante también. Y esta es la parte de la adición, la parte derecha, que convertimos en un cuarto grande. Y aquí tenemos el Siding Walk. Así es como iba quedando. Gracias por ver este video. Ojalá que haya sido de mucha ayuda. Si tienen dudas o algunas preguntas, sin duda pueden escribirnos o dejaros un comentario. Y con gusto estaremos respondiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!